Ros, ¿podemos hablar un momento? Claro, yo también quiero hablar contigo, pero tú primero. Vale, pues resulta que necesito a un grupo de mujeres jóvenes y energéticas que canturreen y se muevan al unísono. ¿Las cornejas? Exacto. Bueno, ¿qué son las animadoras y no una especie de aquelare? Vale. ¿Estarías dispuesta a ayudarme con una actuación especial en la academia esta tarde? Ambrose tiene un plan para revigorizar nuestros poderes. En serio, es una cuestión de vida o muerte y no puedo hacerlo sin tu ayuda. Claro, ¿cómo me voy a negar? Gracias, Ros, eres la mejor. ¿Y de qué querías que habláramos? Oh, puede esperar. Vale, ¿y cómo vamos a conseguir que las cornejas del Baxter actúen en tu instituto para brujos? Estaba pensando en lanzar un pequeño conjuro de persuasión. Hola, chicas. ¿De qué estabais hablando? ¿Y qué decís que es esto? No quiero ser mala, pero ¿quién es esa gente tan rara? Lo que te hemos dicho es un espacio multiusos para las artes escénicas. ¿Es perfecto para un flasmo? ¿A que sí? Desde luego. ¿Habéis visto a Dorcas? Nunca sé dónde se mete. Dijo que vendría. Brutens, tenemos que empezar. Dorcas se unirá cuando venga. Oh, Mickey, you're so fine. You're so fine. You blow my mind. Hey, Mickey. Hey, Mickey. Death nobis potestatem. Death nobis potestatem. Hey, Mickey. Hey, Mickey. Hey, Mickey. You've been around all night and that's a little long. You think you've got the right, but I think you've got it wrong. Why can't you say goodnight so you can take me home, Mickey? Oh, Mickey, what a pity you don't understand. You take me by the heart. Diosa Cipsicore, madre de la danza, te ofrecemos musas. Encántalas con pujanza, que cuerpo y movimiento se unan en mezcolanza. Devuélvenos los poderes por los que sentimos añoranza. De nobis potestad. De nobis potestad. De nobis potestad. ¡Ross! ¡Ross! Muchísimas gracias. Lizzie, no te imaginas lo importante que ha sido esto. ¿Cómo os encontráis? Yo... Un poco grogui. Sí, como cuando Billy me pegó la gripe. Dormid entre 16 y 18 horas y como nuevas. Vaya, vaya. Veo que la academia ha cambiado en mi ausencia. ¿Lucifer? Respuesta incorrecta. ¡Claudadostia! ¡Cornejas! ¡Agrupaos! ¡Cogeos todas las manos! ¡No! 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 ¡No!